Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Suboficial Derlis Benialgos de la Dirección de Policía han recepcionado en este caso en el Distrito de General Artigas una denuncia, un supuesto hecho de hurto. ¿Qué manifestó en este caso la víctima? Sí, en fecha 14 de enero, la señora Margarita Melarejo de Soleil, de 69 años de edad, denunció un hecho de hurto del interior de su vivienda, consistente en dinero en efectivo, la suma de 12 millones de guaraníes aproximadamente, que según la misma tenía dentro de su vivienda. Según la denuncia realizada por esta persona, ya a las 21 y 30 horas aproximadamente, realizó la denuncia manifestando que en horas de la mañana del mismo día habría salido de su domicilio con destino a su lugar de trabajo y posteriormente al regresar constató que dos de las puertas principales no se encontraban violentadas. Una vez en el interior de la vivienda, pudo constatar el hurto del dinero en efectivo, no obstante, encontró la suma de 6 millones de guaraníes, que sería parte de la cantidad total que tenía, resultando el faltante de 12 millones de guaraníes, desconociendo al supuesto autor de este hecho. En este caso, ¿dónde ella encuentra la suma de los 6 millones? Bueno, según la señora, esta cantidad de dinero tenía dentro de un ropero, el cual, la misma al regresar constató que, como vi ya estaba manifestando, seguía en el lugar el resto del dinero, pero el faltante sería los 12 millones de guaraníes, que la misma desconoce quién pudo haber sido el supuesto autor. En este caso, ¿ella con quién reside? ¿Manifestó con quién reside en esa vivienda? Sí, la señora reside con su marido, en este caso el señor Antonio Soleil, quien sería la única persona que habría ingresado dentro de la vivienda durante ese lapso de tiempo. Un hecho bastante peculiar, ya que, como usted estaba manifestando, no se notó, no se encontró ningún tipo de rastro de violencia en el acceso al domicilio. Sí, es lo que manifestó la víctima, que la misma no pudo constatar ningún tipo de rastro de violencia dentro de la vivienda. No obstante, manifestó que, siendo las 8 horas aproximadamente, su marido habría ingresado dentro de la vivienda para asedarse y, posteriormente, se retiró del lugar. Situación que pudo haber sido también aprovechada, ya que la vivienda se encontraba abierta para el ingreso de alguna persona desconocida. Muchas gracias, señor. Gracias, señor.